Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres llegarán a ser hermanos Si en la tierra no encuentras la alegría Buscala, hermano, más allá de las estrellas Me encanta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres llegarán a ser hermanos Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol En que los hombres llegarán a ser hermanos En que los hombres llegarán a ser hermanos A ver, ese es un canto que la mucha gente lo interpreta Porque en estos tiempos que estamos Sabemos que hay mucho dolor y violencia Ya la gente, aún familiares Sabemos que están pasando cosas atroces Entre la familia porque se ha perdido el amor Gracias 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 Gracias